El posteo de Facebook de Gente Sexy Radio que se quieren ganar Entrás para la fiesta del 23 de diciembre Si lo quieren reconocer, el posteo de Facebook es el único que no está todo escrito en mayúsculas Y no tiene una consigna política de ninguno de los dos bandos Claro, o spam porno, viste, que como el programa se llama Gente Sexy De repente entras y un Turkish Tits Sí Y aparecen como... Claro, alguien haciéndole una turca Sí Recibimos un mensaje muy lindo de un oyente que dice Me enamoré de unos ojos en la fiesta de agosto Quiero volver en diciembre para reencontrarlos Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Así que esos mensajes me llegan al corazón, me conmueven Y con esta cortina de fondo Lito Vitale, que ayer acusó recibo de nuestro saludo Gran abrazo De Perifo de los años Le decimos que es el segundo sagitariano que más queremos Uf, Calo ¿Qué? Falta poco para tu cumple Falta nada Sí Lo adelanto, adelanto el festejo Falta el 10 Falta nada para mi cumple Estamos armando una celebración grupal Ya te vas a enterar Epa Sí Con gente del ámbito Con gente del ámbito de acá, de allá y no sé qué Que cumple más o menos la misma fecha Así que vamos a armar algún kilómetro ¿Todos a un bar? Estamos en el... No, todos a un lugar Que llegan vendados Sí Se les entrega Un kit, una máquina a feitar Y un lubricante y se ve Muy bueno Sí, igual que uno no cumple 38 todos los días Domingo 13, puede ser el sábado 12 Pero creo que va a ser a posterioridad Por cuestiones de agenda Está muy bien Pero domingo es un pijazo, la verdad Un cumpleaños de un domingo es un pijazo Pero lo haces el sábado a la noche Y a las 12 te soplamos la velita No, porque sería por adelantado Ah, porque vos sos de domingo a lunes Soy del 13, claro Por eso Domingo a lunes es el... Yo soy de domingo a lunes Tendría que ser el... Y sería mala suerte El viernes Es preferible Vencido Peor que este año que te va a ir Así que Eso es cierto Pero bueno, estamos armándolo Siempre se puede terminar el año Sí, sí, sí Todavía, ¿no? Sí, 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 tenemos este... O el a noviembre, claro Sí Estamos tratando de conseguir una mina Con una torta adentro Sí Que es una de las cosas que más nos gustaría ver Por lo menos como show, ¿no? Este... Una torta con una mina adentro No, al revés Una mina con una torta adentro Sí Ya Se entiende Lo que estoy diciendo Sí Pero no importa mi cumpleaños No importa mi emoción Lo que importa es la información Me parece a mí Sí Y la verdad que estamos medio cortina Estamos medio cortina Sí, bueno, quédate la girona Nada más El pesetero no vino No, pero estoy hablando Estoy hablando de... ¿De qué? Claro, no, Leo Gávez, muchachos ¿Dónde está? Leo Gávez ¿Dónde está? Leo Gávez ¿Dónde está? Lo voy a preguntar yo Le escribí recién para pedirle que me venda Hola Blue Sí La venda, no es una práctica ilegal Me lo dijo... Le dijo 15 reando en la puerta de la radio Le digo, ¿dónde estás? Es escuchar Parque Lezama Entregando entradas No digas nada No, no, no No digas nada en la radio Tremendo, tremendo Le digo, ¿pero cómo entregando? No, no, no Pero... Y se quema solo porque me dice Estas no las cobré Igual... Si me dice estas no las cobré Es que hubo otras que cobró Si la fiesta fracasa es culpa de Gávez Voy a decir una cosa en su ala La verdad fuiste un pésimo tiempista Joe Fernández Porque vos lo llamabas Y le decías que le comprabas la rúcula Blue Tipo 10 y media de la mañana Lo teníamos acá para gritar tres empanadas Llamó a Narváez y te dijo Pésimo tiempista Sí Lo único... Convirtió al ziolismo en la última semana Lo único que lo mueve Lo único que lo mueve a Gávez Es la venta y compra de Dollar Blue Vamos a decirlo Sí, claro Ya está Esto ya... Ya está El laburante Por eso Voy a contar hasta tres ¿Quién lo va a gritar? ¿Lo vas a gritar? Para mí Lucas Fabro Ah, Lucas Fabro me gusta su increyendo Me gusta el increyendo de Lucas Fabro Así de más tranquilo Te explico Que hay un tramo que va por dentro de... De la Quinta de Oliva Se la toma con calma No tiene ese apuro que tiene otra gente Lucas Fabro No sé por qué No te sientes que es una tristeza Quédate parado así que es a la altura nuestra No tiene auriculares Puedes sentar y que es la altura mía Para mí sí hay auriculares que lo grite No, no, que lo grite con auriculares, por favor Porque que sea profesional alguna vez en la vida ¿Este cable? Ah, estoy Chicos Ahí está, no entiendo ese cable Te estás chorando los auriculares del otro Ahí está, ahí está Va a gritar Lucas Fabro se está metiendo Mientras tanto, mientras pasa esto Mucha gente está compartiendo la foto de Helly Sexy Radio en Facebook Gracias, Lucas Fabro Opa Dale, papi Te hubiste dos años para discutir Ahora tomate la No te conviene discutir de trenes, dale ¿Eh? Me pusieron la pila en los últimos seis Perdiste todo Perdiste con los trenes Lucas Fabro conecta los auriculares Y por primera vez mete un macho en una hembra Está bien, está bien, está bien Voy a contarles hasta tres Qué barrazo A ver si el muchachito este, el drogadicto este Vos estás Parado, parado bien Ok Vamos a ver si lo haces bien, ¿eh? Esto depende en muchas cosas Escucha esto para que te emocionan Entrada su continuidad 853 compartidos en 35 minutos Vamos Tranca, gente sexy Vamos, compartan Tomá y Bope Comela despacito y Bope Uno Treinta pares Treinta pares van a ser, ¿eh? Porque ya van 853 Van a ser treinta pares en el sorteo Dos Uf, muy que fuerte Tres Tres empanadas ¡Tres empanadas! ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Toma solo que lache loca Baila, goza, guza, guza, borota ¿Dónde están las atrevidas? ¿Dónde está tu tópico? 26.4 la temperatura Estos tres separados El servicio informativo Más importante La radiofería mundial Atraparon a los gitanos Robabuelos Dice C5N Guillo García Que acaba de ir Del control corriendo Y hablando por teléfono Con los viejitos No Estos tres separados Decíamos El servicio informativo Más importante La radiofería mundial Está conmigo El señor Clemente Cancel Está el querido John Fernández En la operación El querido Ezequiel Vergallo Está Guillo Coralo En la producción En algún lado Guido García Se fue corriendo Por el tema de los gitanos Está el querido Fernando Cacurri Con cara de la puta Que los parió todos ¿Quién me mandó a meterme acá? Y la chiquita Yelén Que la verdad Si es verdad Lo que dice todo el mundo Está mejor cuando va Que cuando viene Agradecemos de verdad Al grito De nuestro hermanito Petero Nuestro niño Cantor de la lotería El querido El querido Querido Lucas Favro Hoy de bermudas Y vestido Como niño de lotería Pero nos explicó Que era por una fantasía sexual De un empresario Me gustaría empezar Con Información Lucas Lucas y yo Vestido de tiroleses Hola Yo creo que saca dólar Con eso O vestido de duendes Al final De un arcoiris En la madrugada En la madrugada En twitter Esta es merca de primera Un polémico mensaje Publicado Por ángel de brito En twitter En el cual se asegura Que matías salé Habría sido sometido A este ritual Denuncia Contra maría del mar Denuncia seria En twitter Por ángel de brito Denuncia seria Contra maría del mar Cuello molar El mejor nombre Del mundo del espectáculo Impresionante La esposa de Matías Salé ¿Le hicieron un exorcismo Al actor en Carlos Paz? No Esto va a seguir Para mi esto sigue Para mi esto trae cola Hola Quería saber Si por qué no pasan El número Para comunicarse Para dejar el mensaje Acá Bueno un beso Un beso Sí señora Compartan la foto Señora Según publican Algunos medios porteños Se informa Unoentrerios.com.ar Que como no tuvo la primicia Habla desde el resentimiento Un saludo Algunos medios porteños Esos porteños engreídos El periodista sería a cargo De la conducción De la agencia estatal De noticias Telam Designada por el nuevo gobierno De Mauricio Macri No sé No la tengo Yo tampoco la tenía Es inmortal El periodista Ocuparía un importante cargo A nivel nacional Hijo de puta No se lo decían Dale iniciar A poquito ¿Quién? No Suena para un cargo ¡Vecino! En el gobierno de Macri ¡Fabien Tomas! 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 Cansado de fracasar En el ambiente privado Va a pasar a fracasar Yo también duermo desnuda Pero por una cuestión de salud ¿Por qué? Porque me hace mal La ropa Y la bombacha ¿Por qué? Porque tengo mucho flujo Y transpiro mucho La ropa de noche Me siento más cómoda Desnuda Por suerte casada No tengo que darle Explicaciones a nadie Yo no tengo hijos. Bueno, muy bien. Gracias a su saludo. Señale al cornudo, señale. Señale al cornudo, señale. Vamos, vamos, vamos. Señale al cornudo, señale. Señale al cornudo. Me cabió por guampa. Igual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué a esta altura, lo de dos más? No me jodas. A mí no me jodas. No, 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 no. No hay amor entre todos. Qué problema, eh. ¿Cuántos medios hay que pusieron a cada uno? Por Dios, por Dios, por Dios. Por Dios, papito. Vicky de Ciudadina. Sí. Hola, Vicky. Y de ese sábado, que viene, o el domingo, o cuando fuera una tangiada de Rualdo Pulis. ¡Sí, no, Vicky! Y ya me agradezco, felicidades. Mi número termina en 641. Y empiezo. Chao, gracias. Los mejores ámplicas son los que tienen varios pasos. En este caso, además de tener varios pasos, tiene varios miembros de una misma familia. El primero está preso por un crimen ocurrido en septiembre. No. El otro tiene 17 años y ayer cayó por saquear dos negocios junto a un cómplice. No. Vemos un policía con una bolsa llena de carne. Sí. Parte del saqueo de los comercios. ¡Ah! Su hermano mató. Él cae por robar. Son hijos de un policía. ¡Ah! Para vos, rubiesito. Bueno, estamos cantando a vos. Es la revista que va a cambiar la realidad del país Sí, exacto El domingo es mi día, decía Magdalena Ruiz No puede cambiar en el día que salía La revista Noticias celebra su décimo aniversario Dice esto, Primicia John, no es verdad Y para ello eligió a los 10 argentinos del año El premio consta de personalidades de diferentes ámbitos ¿Pueden llamar a alguien alfabetizado para escribir en Primicia John? Se los pido, por favor La Nata está seguro Cuya actividad resultó relevante durante 2015 Sí Imagino la Nata más junta Entre los 10 argentinos Papa Francisco, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal Lino Barañao Este, bueno, gente, ArrobaRena ArrobaRena Sí, Facundo Mane Susana Jiménez Toda esta gente mandó una carta de documento Sin estar nada Toda esta gente mandó carta de documento a Revista Noticias Porque entre los 10 y el número 10 es Santiago del Moro Dijeron, chicos, por favor, si está del Moro no queremos estar Todo arrepentido Y esta noche al vaya ha venido Los cercanos, los cercanos Mi violencia, mi violencia Mi violencia No, no, no voy a participar 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 Vení, Gato, tira acá Ahí está Lucas Diller Ahí está Lucas Diller Basta, basta, basta Mi violencia Aparte los gente, los gente No sabe Lo tenemos que hacer un día para los pelotudos de Periscope Sí Noticias importantes La modelo uruguaya, Eunice Castro Reapareció con un impactante cambio de apariencia Se operó la nariz y quedó totalmente irreconocible Mostrame la foto ya antes de seguirla El resultado de su intervención es el estilo Michael Jackson No La sorprendente Sí, bueno, la verdad que sí La verdad que no anda bien No, no anda bien Pispió grosso La sorprendente transformación, dice acá Yo vi una obra de Muscari Bueno, dice La sorprendente transformación de Eunice Castro Se operó la nariz y está irreconocible Deberíamos haberla reconocido antes Claro, sí Es un dato que no teníamos En el caso de que la conocieras Te va a costar Si la conociste a Eunice Castro en algún momento Probablemente te parezca un cambio radical Sí, sí, sí Y no vas a decir ¿Quién es esta? Que es lo mismo que te ha pasado cuando la veías a Eunice Castro Antes también Sí, tremendo En lo Tokio o Juan Uruguay Sos un hijo de mil No tengo data Ojalá que agarre un cáncer galopante Hijo de mil Buena onda, eh Compartir a foto, eh Compartir a foto en el Facebook De gente sexy para ganarte Entra para arriba Informa datachaco.com Este martes por la mañana Personal de la comisaría de Pampa del Indio Detuvo a una mujer Quien se secuestraron documentaciones de interés En una causa judicial Un empleado bancario la descubrió Cuando intentaba percibir el sueldo de su madre fallecida Por el hecho intervino la justicia federal De la ciudad de Sáenz Peña ¿Detienen a una mujer por cobrar el sueldo de su madre fallecida en 2010? ¡No! ¡Pará con la misión! ¡Pará! ¡Pará con la misión! ¡Tremendo! Ahora, qué drama que nadie se da cuenta que no estaba yendo a la bulan Claro Tremendo, ¿no? Me acuerdo donde trabajaría la señora Bueno, mañana viene El hecho sucedió el domingo a la noche en horas de la siesta El domingo en horas de la siesta, perdón, no a la noche Claro Que se llamó el orto Qué bien en horas de la noche en horas de la siesta El suceso ocurrió el domingo en horas de la siesta Lo que sucede mucho en horas de la siesta Esto lo informa la Unión Digital de Catamarca Un beso grande Tendremos repetidor así que nos podemos reír En una heladería El frustrado ladrón pasó la noche en el calabozo de la comisaría Quinta ¿Qué pasó? Ahora espera ser indagado por el fiscal Comerciante atacó a martillazos a un ladrón ¿Qué es esta mierda, Chayá? ¿Esta es Ricky? ¿Esta es Chayá? Ricky, Ricky, Ricky Martin Enrique Martín Morales Te la dedicamos a Úrsula Barrios Que ayer me dijo La mordilla Ay, mirá, un beso Toma Úrsula, un beso en cada persona ¿Cómo? La mordillita No para, no para Me impresiona la mordillita de Ricky Porque es que me pica, es obvio No Para Es obvio que se la pija No, 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 no No, no, no Vamos a llamar de nuevo Habla Esther de Unigam Sí Número 085 Y te molesto porque sé que se ganó un premio Y quería saber dónde lo retiro Bueno, un beso grande Que estés pasando un día lindo Esa me ha vencido el premio a Esther El conductor se encontró con la chiqui en la foto de rigor para la portada de la revista Gente por sus 50 años Luego Relató Lo que le pasó al recibir un elogio de Mirta Legrana El piropo de Mirta Legrana a Jorge Rial en la gala de la revista Gente Parece que la chiqui le tiró un piropo a Jorge Que es un hombre que capaz de cualquier cosa puede poseer a la mujer que quiera realmente Sí, sí, obvio O sea, no hacerle pies, pero sí, este Este Hacerle de todo Le atarla, amordazarla Hacerla, vestirla de esa tanzarina árabe Lo que él quiera Parece que la chiqui le dijo algo muy lindo Le tiró un piropo Y Jorge no se lo contestó ahí Le tiró un tuit después Porque viste cómo es Está bien Viste cómo es la tribuna Ayer en la etapa de gente online Mirta Legrana me dijo Que me queda muy linda la barba Por lo tanto Sus opiniones me importan un carajo Es un poco fuerte, ¿no? Adolescente realmente el tuit que mandó No entendí Pero se lo dijo al rostro Primero, mal escrito Segundo, mala onda No se lo dijo al rostro Se lo dijo por aquí A la mujer Que la señora no lo dijo ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Ay, caso! La chiqui le fue y te ha dejado ilusionada ¿Dónde estás, pipí? No me importa saber En qué hora te queda Mil veinticinco con partidas De la misma moneda Repite ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso qué? Acaso me fue y te ha dejado ilusionada No me importa No me importa saber En qué hora te queda La moneda Vamos a regalar La moneda Van mil veinticinco con partidas Cincuenta pares Cincuenta pares de entradas Para los de Facebook Y si nos votan Cincuenta pares de entradas Por ahora son cincuenta pares Lo que estamos regalando Porque van mil veinticinco Si llegamos a mil quinientas con partidas Van a ser Cien pares ¿Qué? Cien pares ¿Eh? Y vamos a tratar Estás loco Que no sea gente que ya ganó antes O sea que la producción Va a morir En los próximos días Pobrecitos No van a poder trabajar Que elixia Tras nueve años de luchar por su identidad La oficina de pericia confirmó Que la mujer es hija legítima Del querido y recordado Roberto Sánchez Sandra Mejor no sé la historia Claro Se confirmó Que Sandra Junior Es hija de Sandro Esto haría dos cosas ¿No? La primera es confirmar Uno de los grandes rumores del espectáculo Que es que Sandra Junior Es hija de Sandro Y la otra es negar El más grande rumor No, no, no O por lo menos Esa es La localidad de Garín Y sabe que estoy preocupado Porque hay mucha gente Que ha entrado al país De piel negra Sin discriminar a nadie Pero me interesaría saber Si migraciones Están haciendo algo por esto Porque yo vivo en el partido Escobar Y en todos los lugares Donde se venden billotería En la calle Y todo eso Está circulando gente de piel negra Que ha venido De la zona Donde está el jipolar Nadie Nadie está controlando Al fin viejo El reja Mejor versión de Selva Para vos, Diego Fringel A ver si le ponés un poco de onda Mirá que linda esta versión Baila el reja La modelo de la actriz Baila el reja Baila el reja Baila el reja Baila el reja No Baila el reja Pamela David No Nati Franzoni No No Si las devolvieron La excusa fue que el ganado había caminado Y al no haber alambrado Se cruzaron de campo El dueño del puesto del destino De destino, perdón Fue denunciado por la policía Y se le instruirá una causa por avigiatto Informa lmneuquen.com Los mejores Áfricas Son los de varios pasos Bien Amulca y Áfricas Roban 18 vacas Las arrean 200 kilómetros Los atrapan And no there is Nothing at all Los atrapan Los atrapan Los atrapan Los atrapan And no there is Un matrimero Segundo Tsunami de Áfricas del día Informa clarin.com Santa Fe Cuatro delincuentes armados Irrumpieron en un corredón De materiales De una empresa Maniataron al sereno Y rafaron a su hermano Que también trabajaba allí Lo liberaron en Carcaraña Robaron una para Mecánica y se llevaron Un operario de red No there is nothing at all Bueno, no tenés la obligación De tener manejado Una para mecánica Vos solo tenés la obligación De tener una respuesta No hay nadie El empresario televisivo Y candidato a presidente de la AFA Marcelo Tinelli Dijo sobre el gobernador guanagherense Cuando perdió Lo noté en su centro en su eje Marcelo Tinelli dijo hizo finalmente una declaración política y nos pone contentos hay un país que votó para cerrar la grieta y si me votan a mí además de cerrar la grieta le voy a cortar la pollerita